Muy buenos días, tardes noches gente, aquí estamos en la tercera parte de la arena, vamos a ver estas dos victorias seguidas, lo estoy viendo, lo estoy vaticinando, no me desagrada el pick, me lo voy a quedar, ya sabéis que tenemos ahí, lo tenéis abajo a la izquierda, dos victorias, una derrota, y hoy el escenario este no lo he visto. Nos enfrentamos contra un sacerdote cazador, que no me salía, bueno, libro albuciente, y go, oh, poliformia, que buena, segunda poliformia, ya sabemos que tenemos una en el mazo, tenía que haber puesto el overlock para que vierais el mazo, vale, me interesa, tenemos aquí en la espira mortal, me interesa mucho. Esta eligiendo, esto era, es que una carta de cazador paladino guerrero, ok, supongo que habrá elegido el del cazador, oh, que buena esta para el siguiente turno, así que, lo que vamos a hacer, va a ser cazar la moneda, tirar, seguir robando, y go. No está nada mal, no está, no está nada mal. Bueno, a ver lo que hace. Ojito ahí. Vale. Son dos de daño. No sé qué hacer con provocar ahí. No sé bien qué hacer. No sé si tirar... Bueno, son tres, ojo, eh. Vale, vale, bueno, esto lo tenemos. No puede ser, pero... Pero como es aleatorio, no lo puedo seleccionar como receptor de un hechizo, pero como es aleatorio, pues se la come. Bien, bien, bien jugada. Bien jugada. Mis echos son eternos. Vale, el turno... Son tres de daño, son cinco. Lo que vamos a hacer, o sea, bastante daño. Así que... Vamos a ir a la cabeza, gente. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a rezar que no tengan ningún área. Una nova más o menos me humilla, con cinco de mana. Pero hemos venido a jugar. Bueno... Cerro... Bueno... Dentro de lo que cabe... Lo prefiero ahora. Que más adelante. Dos por ahí. Vale. ¿Y ahora qué? Ok. Perfecto. Daño a cabeza. Muy bien. Muy bien, pues... ¡Qué pestazo! Vámonos. Cuatro de ataque. En teoría no debería hacer absolutamente nada. No debería hacer nada a él. No tiene nada. Si tuviera menos de ataque estaría como jodido, pero... No tiene nada. No debería tener nada. Espero. A ver lo que tiene. No me fastidies. Disparo mortal, ¿en serio? Me la cabeza. Ya está, ¿no? Va a estar ahí empezando a reventarme. Por lo que veo. Bien. Pues... Son tres y seis. Vamos a darle. Vamos a empezar a bufar a este chiquitín. Vamos a empezar a bufarlo. Vamos a empezar a bufarlo. A ver lo que tienes ahora. No sé si debería empezar a robar, ¿ya? Porque me está... Me está humillando con el poder de héroe suyo. Me está castigando demasiado. Cuidado. Ok. Vale. Esto lo quiero humillar ya. Le damos con este. Y vamos a cabezer. Que tenemos más daño con este. Bien. Va bastante bien. Secreto. Que casualidad que tengas ese. Que casualidad. Vamos a empezar a poner reflejos. Ahí le damos. Me la juego ahí. Y esto... A cabecita. Me la juego ahí teniendo nada más que uno de vida. Pero... Tiene que limpiarme ese. Eso estaba claro. Eso es que no tienes arias, entonces. Porque ese es uno de vida. Eso es que no tiene aria, gente. No tiene aria. Vale. Ojito ahí. Entonces sí tiene aria. Veneno. Vamos a ver lo que es eso. Vale. Me interesa. Bien. Pues a cabecita. A ver, vamos. A ver, a cabecita. Y nos quedan ahí... Ricos nueve. Lo tenemos protegidos. Lo tenemos protegido. Yo creo que está muerto. Debería estar muerto. Vale. Perfecto. Son dos. Vamos a ver si tenemos letal. Así que... Bueno, lo que vamos a hacer va a ser esto. Esto. Y ahí. A ver. Ojo con eso, que es otro cargar. Al final se nos va a acumular, eh. Vamos a empezar a poner aquí cositas. Vamos a poner ahí. Y yo creo que con esto ya... Ahora sí. Debería estar muerto. Debería estar muerto. Estos dientes tan grandes. Y no tiene ningún provocar. Vale. Me hace justamente igual. Sí tiene provocar, sí. Sí tiene provocar. Probamos carta. Probamos carta. Vale, ya está. Con este pick. Ala. Pa' casa. Bueno. Siguiente victoria. 3-1. Ya con esto, estoy más que feliz. Ya tenemos 3 victorias. Con esto ya... Ya estoy más tranquilo. Vamos a la siguiente. Bueno, sacerdote. A ver qué tal. A ver si tenemos suerte otra vez. Vale. Me gustan. Me gustan. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos a quitarnos este. Vamos a quitarnos ese. Y vamos... Bueno, turno 4. Bueno, bien. Turno 2. Si nos sacamos el turno 2 con la moneda, ya lo partimos. Pero bueno. En el turno 2 podemos sacar un turno 3, que no está nada mal. Un webgen. Pinta muy bien. Para el turno 2. Ahí sí tenemos suerte. Y nos salen las cosas de cara. Pues hacemos... Ahí lo tenemos. Pues turno 1. Me toca la nariz. Prefiero guardármela. Y guardarme el provocar ese. Es una marioneta de la sombra. Bien. Perfecto. Vamos a tirar este. Y ahí tenemos la espiral. Ahí tenemos la espiral. Ahí tenemos el wargen. Ahí está la espiral última. Y se me cae el nombre. Bueno. Ojito ahí. Ojito ahí, eh. Vale. Me interesa. Me sigue interesando más. Puedo tirar este. No me interesa. Dos. Vamos a darle a este. Vamos a congelar el otro. Atacamos a cabeza. Y pasamos. Bien. A ver si tiene uno de daño. Estamos fastidiados. Lógicamente. Pero. Si no. Hemos triunfado. Pues parece que triunfamos. Parece que triunfamos. A la de una. Sí. Triunfamos a la de una. A la de dos. Y a la de tres. Bien. A ver cómo lo hacemos. Prefiero robar cartas. Así que voy a poner esto aquí. Una cabeza. Y otra aquí. Robamos. Bien. A ver. Supongo que irá por él. Ojito con ese. LOL. Vaya combinación. Vaya combinación esa. Sí señor. Vaya combinación buena. A ver. Vamos a ir preparando ya el terreno. Vamos a utilizar. Se lo tiene dos. Es que no sé bien qué hacer. Vamos a tirar este. Y vamos a tirar estos dos. Y vamos a esperar. A ver si por lo menos podemos tirar. Este dos dos. Que cabrón. Que buena esa. Que buena esa poción. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema ahí. Vamos a hacer turno seis. Tenemos que hacerlo ya. Me interesa tenerlo en mesa. Es una 6-6. De momento puedo con los dos. De momento puedo con los dos. LOL. Ahora simplemente estamos defendiéndonos. Porque no podemos hacer absolutamente nada. A ver. Tenemos. Este son tres. Cinco. Me faltarían dos más. Vale. Me interesa. Uno por ahí. Voy a haber hecho el otro. Pero quiero esperarme. Y uno de los dos para afuera. Uno de los dos para afuera. Uno de esos dos. No. No. Vale. Pues no. Gan de los esquizos. Contra eso ya. Poco podemos hacer gente. Muy, muy poco. Muy, muy poco podemos hacer. Muy, muy poco. Es que no podemos hacer prácticamente mucho. Vamos a guardarnos. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a esperar de momento. Vamos a aguantar. Es simplemente aguantar. Pero vamos. Es alargar la partida para alargarla. Pero no se ha vencido. Pero bien. Nada. Esto está. Estamos ya un poquito en la mierda. Se está sobrando ya. Se sigue curando a full. Nada. Esto está más que perdido. Siete cabezas. Siete cabezas. Nos faltarían cinco. Ahora es como podemos limpiar mesa. A ver, ¿qué podemos hacer? Mira, aquí tenemos cuatro. Vale. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Aquí. Y por lo menos limpiamos meta. Aguantamos un turno más. Es lo máximo que podemos hacer ahora mismo. Tiene tiempo para robar. Tiene doce cartas. Diez cartas. Buah. Grommash. Con un cargar ahí fuerte. Esto está más que hecho. Bueno. Pues nada. Perdida. Ahí tenemos una 3-2. Bueno. Pero ya sabemos que por lo menos hemos llegado al límite que son tres. Así que nada gente. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que ya será a muerte. Ya cada vez. Cada partida será a muerte. Victoria o muerte. Chao.